Bien, lo escucho. No voy a andar con rodeos. Sé perfectamente que usted sabe dónde está Pablito y quiero que me lo diga. Se equivoca, señora. Lo lamento, pero esa información solo la tiene el señor Gregorio. Yo le recomiendo que espere a que él se recupere y pueda... Ay, por favor, Ramírez, por favor. ¿En verdad cree que Gregorio va a salir del estado de coma? ¿No? Y le hago una pregunta. Si Gregorio muere, ¿quién cree usted que vaya a herar? Yo. Y le tengo otra pregunta. Si Gregorio muere, ¿qué prefiere? Si usted me ayuda, va a vivir plenamente, feliz, sin trabajar y con mucho dinero. Y si no me ayuda, voy a usar todos los recursos que estén a mi alcance, todo mi poder, para destruir a su familia. Ya, tiene hasta en la tarde para decidir su futuro. Encuentre a Pablito. ¡Suscríbete al canal!